... Hablamos con el señor Custodio de Marbella Cocina, que estamos aquí en su, diríamos, asociación, donde se reúnen una vez al mes todos los socios y hablan de los asuntos que tienen que ver con todos los eventos, con todo cómo va la asociación, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a saludarlo y nos va a contar muchas cosas, porque yo creo que tiene cosas que anunciarnos y queremos saberlo de primera mano, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí he reunido con los socios y compañeros de la asociación de Marbella Cocina y como tú bien has dicho, pues rodeado de muy buena gente y para hablar es un gran proyecto que tenemos en unos días venideros. Pero antes del proyecto, me tienes que hablar a qué huele aquí, que esto tiene unos olores aquí, el centro, que aquí huele bueno, que es una maravilla. Cuéntanos un poquito qué es lo que se va a degustar. Es que date cuenta que aquí hay unos grandes profesionales que son cocineros, la mayoría han sido jefe de cocina de muchos de la Marbella. Uno está jubilado, otro está inactivo y entonces, pues, aquí tiene que oler a gloria, porque son unos pedazos de profesionales. Entonces nos reunimos una vez al mes los socios, nuestras mujeres, amigas y amigos y degustamos una comida que los mismos socios van rotando. Si un mes lo hacen unos compañeros, al siguiente mes lo hacen otros compañeros y así, pues, nunca entramos en competencia, la verdad, pero sí degustamos la calidad de lo que elaboran. La verdad es que vosotros trabajáis en la antigua escuela de cocina. No ahora, por ejemplo, que se estila mucho ahora todo esto de la cocina de autor y tal, pero vosotros, siempre que hemos venido aquí a esta vuestra casa, que también nos la sentimos como nuestra, sí siempre que es la materia prima, la cocina desde siempre, la cocina tradicional. Y eso me encanta, porque eso no se puede perder, por mucha cocina de... No, desde luego, la cocina tradicional, eso nunca se debe perder. Hay que tener la mente abierta a nuevas corrientes, nuevas formas de elaboración, nuevas funciones, pero lo que es la comida tradicional, que eso está ya arraigado y conseguido a través de tantísimos tiempos y heredado de uno a otro, eso no se puede perder. Y la verdad que aquí, a lo mejor, no entramos en exquisitese, porque no, no es... Digamos, esto no es un restaurante o un hotel que esté abierto al público, aquí entramos y nace una elaboración simple, sencilla, pero con mucho condimento, muy buena. Y entonces, pues, disfrutamos mucho, la verdad. Es una gran verdad y yo me encanta cuando me decís, vamos, bueno, yo me apunto la primera, lo dejo todo y me vengo para acá, ¿eh? Ahora vamos a la del concurso, que ahí tenemos el cartel, ahí, concurso y pastelería, cocina y pastelería. Sí, la verdad, mira, este año, si Dios quiere y va todo como va encaminado, pues vamos a un concurso que va a tener una repercusión a nivel nacional. Vienen críticos gastronómicos desde Valladolid, Pamplona, Madrid, Ávila, también de aquí de la Costa del Sol, como es el señor don Enrique Berber, es decir, que él se va a encargar de todo crítico gastronómico, es decir, que va a haber una repercusión a nivel nacional. También lo vamos a celebrar a través, en el puente romano, a través de uno de los socios, que es Simón Padilla, que gracias a él, pues vamos a conseguir celebrarlo allí. Aparte de eso, están invitados, directores, jefes de cocina de toda la zona de la Costa del Sol, pues entonces, ya con todo eso, pues ya es bastante interesante. El concurso consiste de tres modalidades, una es de profesionales de la restauración, tanto de hoteles como de restaurantes, cocineros. Otra modalidad es de jóvenes cocineros de escuelas, tanto de la provincia como de la región andaluza. Y otra modalidad es la de pasteleros, tanto profesionales del hotel como de restaurante o de pastelería, que elaborarán un postre de restauración. Entonces, la verdad que estamos recibiendo muchas recetas, muchas solicitudes, hasta el día 10 de este mismo mes, en el cual después tendremos que hacer una clima, claro, porque todo el mundo no se puede presentar. Una selección. Y seleccionaréis las mejores y ahí ya irán a la final, ¿no? Efectivamente. Y luego, ¿lo que son los premios y tal? ¿En qué habéis pensado para los ganadores? No, hay tres premios, para un primer premio, segundo y tercero, y que es una cuantía económica, más un año de suscripción, de inscripción, en la Asociación de Marbella Cocina. ¡Qué maravilla! Sí, sí, para eso, la suscripción es para las tres modalidades. Y después, los primeros premios, pues, segundo y tercero, son económicos. Pues, ya, pues, me parece fantástico, ya nos informará más cuando se vaya a la fecha, se vaya aproximando, para ver esta selección que había hecho, que, como se está viendo el nivel, y ya, pues, estaremos con vosotros, claro, para seguir este concurso. Ya vamos enfilando la recta final, porque nos quedan unas pequeñas matices, pero, bueno, ya casi los más gordos están dados, pero que ya, a partir del día, día a día, ya tenemos, digamos, los que son seleccionados para concursar, y el martes 24, a las 9 de la mañana, en Puente Romano, empieza ya el concurso. De nada, enhorabuena, y vamos a disfrutar con estos grandes amigos que tenemos aquí en la cocina. Gracias, profesor, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por venir y al pueblo de Marbella, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, hablamos aquí con los amigos, porque nos encontramos con los amigos. Ellos son unos grandes profesionales de la cocina, han trabajado muchísimo, siguen trabajando, porque no pueden parar, los llevan en la sangre. Y, bueno, tanto Manuel Díaz, como Antonio Rodríguez. Bueno, contadme a qué huele aquí también, porque yo ya estoy intrigadita, que yo ya lo sé ya, porque... Tenemos una sopa de menestrones, tenemos una sopa de menestrones de verduras, luego tenemos un pollito al curry, con su arroyo y una fresa con nata. Hoy el menú es de socios, como no queremos gastar mucho, pero hay que cenar bien. Claro que sí. Por eso huele también. No, además echamos un ratito y charlamos, y lo pasamos bien, un rato más. Quiero contar un poquito de este concurso, que ya, aunque me ha hablado ya el presi, sí, pero contarme un poquito, bueno, de la parte que os toca y eso, porque tendréis que seleccionar y hacer un poco de jurado, ¿no? Bueno, Manuel, tú sabes que como cada año lo vamos haciendo, este año lo hacemos en Puente Romano, que el PIR estaba, mira, estaba yendo toda la temporada, era imposible hacerlo allí. Luego entonces, bueno, de jurado tenemos, creo que vendrá del lago, no te puedo decir exactamente porque nos lo tienen que confirmar todos mañana, sería adelantarte algo que a lo mejor alguno luego se da por aludido porque no lo he nombrado y no te lo voy a decir por eso. Bueno, ¿cómo va esta asociación? Que ya se creó ya hace algunos años, nosotros, bueno, estábamos un poquito aquí que no veníamos hacía tiempo, pero qué tal, ¿cómo? No he venido porque tú no has querido, porque puedes venir siempre que tú quieras. Ya, gracias, bueno, ¿cómo va la asociación? No, bastante bien, bastante bien, ya lo veo, y es una cena de hermandad. ¿Cuántos socios tenéis ya? Bueno, somos alrededor de 70. ¿De pago? 70 más o menos, y nunca estamos los 70 porque todavía no estamos todos jubilados, yo me puedo apuntar a todas porque ya no trabaja, pero hay muchos que no están jubilados, pero lo hacemos todo, un almuerzo, una cena, todas las semanas, y nos juntamos y charlamos y vemos, y no perdemos el contacto entre nosotros, que también es importante. El que habla peor es. Bueno, enhorabuena por esta asociación tan bonita. Muchas gracias, gracias a vosotros. Por aquí, quitamos aquí a Fernando Ortega entre los fogones. Fernando, que te hemos pillado, te hemos pillado aquí. Sí, me ha cogido de sorpresa, ¿no? Nada, que me alegro mucho de verte por aquí otra vez de nuevo con nosotros. Me hace mucha ilusión que vengáis por aquí. ¿Qué estás preparando? Cuéntame. Bueno, me imagino que ya Manolo te habrá dicho el menú. Sí, pero tú dime que estás preparando tú con tus manitas de artista. Con las manitas de artista estamos preparando, que ya está hecho, un pollito al curry y primero una sopita de minestrones. El plato es fuerte, tampoco lo vamos a cargar mucho. Y después una fresita que va sobre un zócalo de naranja, un poquito de nata y un culi de arándano. Bueno, he visto que me ha hablado el presidente, que teníais el concurso, un letrero maravilloso y que, bueno... El concurso ya está en Puertas, el día 24, si Dios quiere, lo celebramos este año en Puente Romano. Y, nada, entusiasmado, como siempre, con muchas ganas. Que me apuntéis, que yo voy a estar en todas las cosas. No, no podemos olvidar de vosotros, nunca. Muchas gracias. Alegro mucho, yo veros. Gracias. Bueno, ya vi que en esta asociación tienen de las cosas más curiosas y por eso sé que estas reuniones, porque aquí conocemos de todo, todo lo que se hace, todo lo que hay en Marbella y por la zona. Así que, señor presidente, va a ser tan amable de presentarnos también otro evento para todo el que quiera ir, que va a poder ir, porque esto es muy divertido y se lo pasa a la gente muy bien. Sí, Elena, como tú bien dices, mira, esta es la decimoctava edición que se... La octava, la octava. Ah, la octava, perdón, ocho años, que celebramos Europealia, que viene en grupo de todas partes del mundo. Y este año lo hacemos aquí en el Arroyo de la Represa, en el fin de semana del 13, 14 y 15. Pero quien verdaderamente sabe de todo y puede informar al pueblo de Marbella, pues es mi compañera Paki Durán, la number one del grupo. Bueno, Paki Durán, la verdad es que nosotros lo hemos cubierto muchos años y que se ha hecho en el paseo marítimo de Marbella y que ese año se cambia de escenario. Cuéntame un poquito cómo va a transcurrir todo. Sí, la verdad que, hombre, la terraza del puerto es un sitio estupendo. Lo que ocurre es que hay algún problemilla con vecinos y no se puede hacer un acto de música allí. No quieren... Entonces, aquí es una plaza preciosa, al aire libre, es un sitio, un recinto que parece más bien cerrado, familiar. Y como traemos tantos grupos, pues estamos todos en familia. ¿En qué país se menciona alguno? ¿Menciona así? Pues viene Bulgaria. Bueno, y Ucrania ha llamado al consul, a la directora, a decirle que por qué su grupo no viene, que él quiere venir con su grupo, pero son 60 personas. Y ya teníamos reservados y un montón de... Total, que le hemos dicho que sí, que pueden venir, pero la mitad. Es que no tenemos... Es que son 24 grupos, mucha gente. 24 grupos somos con españoles y extranjeros. Y la verdad es que cada año esto va creciendo mucho. Yo espero que este... Que vaya todo el mundo. Fecha. El 13, 14 y 15 de abril, dentro de una semana y pico. Vaya, ya estamos en Puerta, ya estamos en la marcha atrás, en la cuenta atrás. Porque es muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Muy bien, y todo. Y luego el gran pasacalle este año lo vamos a hacer a la inversa. En vez de desde el casco antiguo hacia el paseo marítimo, salimos desde las terrazas del puerto, subimos por el casco antiguo y llegamos aquí al arroyo de la represa el sábado a las 6 de la tarde. Y nos veremos entonces en una semana. En una semanita, si Dios quiere. Y nos viene mucha gente a verlo, que se disfruta muchísimo. Toda Marbella, ya está todo invitado. Es grande. Las puertas abiertas para todo el pueblo. Muchas gracias. A vosotras, gracias. Bueno, nosotros somos muy asiduos a comer por la mañana unos churritos para empezar la mañana con energía, un buen chocolate, un buen zumito. Y donde lo hacemos aquí con nuestros amigos, tanto Isabel como Juan, la Mairena, y que bueno, siempre nos atendéis divinamente. Y yo, bueno, pues te quería saludar hoy porque estamos muy contentos de estar aquí, que hacía tiempo que no veníamos y muchas veces lo hemos hablado. Digo, uy, yo hace un montón que lo vamos aquí a vuestra asociación. El placer más grande que tengo en esta vida es encontrarme con las personas que yo quiero. Y una de ellas es Elenita y Pepe. Y para mí, ya lo he dicho todo. Bueno, Juan, la verdad que... ¿Cuántos años te has tirado tú trabajando en las cocinas, de un gran profesional? Me he tirado cinco años en el extranjero, lo que ha sido en Suiza y en Alemania. Y aprendí alemán en Suiza, estudiando el alemán gramaticalmente en Ghebel de Schule. Después me fui un año a Alemania, en Berlín, que fue el desastre padre porque allí lo que hablaba era dialecto. Y me vine para España, estoy hasta trabajando en Los Monteros, en el Hilton, y a donde me he tirado 43 años de segundo metro y primer metro, OT Andalucía Plaza. He conocido todos los presidentes, todos los abogados, todos los magistrados, han pasado por OT Andalucía Plaza y todos los artistas. De verdad que ha sido un placer muy grande conocer a las grandes personas o personalidades. Chébeto has mencionado mucho a Alemania. ¿Qué tal las cartofes? Ahí has aprendido a darle el punto de cocción a las cartofes, ¿no? El cartofo más grande que hay es Pont de Mont, que iba a ir yo a traducir en alemán y no he podido usarla. Lo han echado a la calle, con las ganas que yo le tenía a Pont de Mont. ¿De cocinarle unas cartofes, no? Como que ibas a ir a Alemania a cocinarle unas cartofes. Lo voy a poner que paquen el cartofo. Dice, las patatas asadas, le voy a poner asado, vamos. De verdad que eres un gran profesional. Enhorabuena por tu trabajo, por tu buena sed, tanto también a tu esposa, que soy su único y maravilloso. Muchas gracias por aquí. A ustedes, a ustedes, que vos quiero un montón. Aquí tenemos, amados, grandes amigos, y que, bueno, también lo hemos visto participar aquí. Manolo X, sirve para todo, para la cocina, para con un coche, igual que el señor Pepe Romero, que ya mismo tiene su concentración de coche. Yo he aprovechado hoy. Ya hemos hablado de la cocina, ¿qué te parece? Hablamos un poquito de los coches. ¿Cuándo va a tener el próximo evento de coches? El coche es el domingo, si quieres. Y no pasa nada, como manda a los cánoles. Y que tiene personas de qué ciudades van a venir aquí a Marbella. Desde Sevilla, Cádiz, hasta Vélez-Málaga. Y, bueno, a ellos les gusta esa parte, comer la cocina de aquí, de Marbella. Les encanta también disfrutar de las tradiciones de aquí, ver los lugares aquí de la Costa del Sol, y disfrutar de la gastronomía, ¿no? Hombre, la mejor comida es aquí, que a dónde están los artistas de la cocina. Pero, como no podemos venir aquí, pues entonces resulta que comerán en los otros que están los artistas del Nuevo Reino. Pepe, tú eres más de la cocina tradicional, de la cocina de autor, de la cocina minimalista. ¿Qué tipo de la cocina en la que piensas tú que esto hay que repetir siempre y nunca podemos...? La tradicional que es lo mejor que hay, ¿no es? Una cocina buena, tradicional. Un día que vaya uno así, ¿no? Sí, tú te crees que una estacarrina viene esa, lo bueno que está eso. Eso pone los dientes, vamos. Hombre, que es que... Ves tú mañana, el domingo, subimos a Cazares, yo me voy a poner una carne con tomate de allí de Cazares, esto está bueno, ¿no? Están bolsillas que hay de sangre allí, buena. Eso es, salud, bueno. Están bolsillas de cibitos de allí. Esas cositas, eso es lo bueno. Hoy, poneros una cuchara de minestrone que veamos a ver si se ve el minestrone o no. A ver, aparta, Pepe, aparta. Aparta, aparta. Venga, aparta, que veamos esa sopa que tiene una pinta y huele que no vea. Buenas días que estamos, porque la he ofendado y lo hubiera sumado lo estaba regular, pero como la he ofendado, está bueno. Es un artista como todos los que hay aquí en la asociación. Fernando, es un artista. Bueno, vamos a hacer para ese señor que se le da muy bien a mí la repostería, que ya no me gusta. Ya, ya, ya. Amasando masa. La repostería es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Yo, como siempre, mis últimos 37 años he estado en Marbella Club de jefe de pastelería y la verdad es que si hay buenos cocineros y si hay buenos pasteleros es que pone la guinda después de la comida, pone la guinda al pasteleros. Que si la comida es buena y el postre es bueno, entonces el cliente sale satisfecho en cantidad. Siempre guardamos en el paladar para el postre. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar de esta cena entre amigos, que es lo que somos, amigos todos. Gracias. Gracias a ti y a tu Pepe que sois los dos mejores de España. Parte de Galicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!